Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les voy a dar mi opinión de lo que fue la película Spider-Man Across the Spider-Verse y como lo prometí voy a abrir todas estas figuras al final de la review. Entonces primero les quiero decir cuál fue mi opinión de la primera película y si me gustó. Si la considero una de las mejores películas de Spider-Man, definitivamente no es mi favorita, pero reconozco que es una buena buena película. Tiene un libreto increíble, tiene personajes memorables y definitivamente una animación bellísima. Y yo creo que eso fue lo que llamó más la atención y ha inspirado a muchas, muchas películas, incluyendo El gato con botas que salió el año pasado y la nueva película de las Tortugas Ninja. Como dije, admito que es una película increíble, pero no es mi favorita de Spider-Man y tampoco creo que es la mejor película animada de superhéroes. Yo personalmente ese título se lo daría a la película El regreso del Joker de Batman Beyond. Entonces este jueves pasado fui a ver la película y sí me gustó mucho y creo que me gustó aún más que la primera película. Creo que me gustó más la historia, la trama de la película, yo creo que tiene un libreto sólido. Me gustó el desarrollo de los personajes y los personajes nuevos que hemos visto. Y por supuesto el arte y la animación que eso lo vamos a dejar para el último. En esta nueva película, Miles Morales ha crecido obviamente, ya debe estar en sus 15, 16 años. Está hablando de que se va a ir al college, a la universidad. Está con todas las hormonas, está ahí simpiando por Spider-Man. Y en la primera escena que vemos a Miles, él supuestamente está llegando tarde a un meeting que tienen sus padres con una de las profesoras o la directora que quieren hablar de su rendimiento. Está faltando a clases obviamente porque ahora sí es un Spider-Man establecido y está llegando tarde porque se está enfrentando al spot, a la mancha que hemos visto obviamente eso en el trailer. Acá he dicho que no voy a hablar con spoilers. Voy a hacer un paréntesis ahí rapidito para hablar de la mancha y me gustó mucho lo que hicieron con el personaje. El personaje desarrolla desde el comienzo al final. Tiene un cambio, evoluciona, vamos a decir, entre comillas. Nos dan a entender muy claro sus motivaciones de dónde viene y hacia dónde quiere ir. Entonces en esta escena con Miles hay una pelea y hay partes muy graciosas y la película tiene muchas partes graciosas y yo creo que sí los filmmakers han sabido balancear la comedia con el drama. Otro personaje importante y con el cual la película empieza es con Spider-Wen. Lo que vamos a decir es el opening de la película después de esas escenas donde sale el título Spider-Man Across the Spider-Verse. Y en esa primera escena la película se toma su tiempo en explicarnos qué es lo que ha pasado con Wen, con un poquito de flashbacks y cómo conoce a los otros Spider-Man del multiverso y cómo así llega a encontrarse una vez más con Miles. Y uno de los temas principales que esta película habla es sobre la relación entre padres e hijos y eso pasa con obviamente con Miles y con Spider-Wen. Esa partecita de relaciones con una figura paterna es importante para la trama, para lo que viene después. Entonces una vez que Spider-Wen va a buscar a Miles y se van al multiverso es cuando la acción y la trama principal de la película empiezan y no para. Y si se toman su tiempo para introducir a los personajes. Obviamente el personaje de Miguel O'Hara, Spider-Man 2099 y Spider-Woman Jessica Drew los introducen al comienzo de la película con Spider-Wen. Eso no es un spoiler yo creo. Y me gustaron mucho, yo creo que especialmente Miguel O'Hara. Y por supuesto también me gustó el diseño del personaje. En la figura de acción más o menos la figura está bien, las piernas no mucho. Y uno de mis personajes favoritos creo que es el Spider-Punk. Igual fue mi figura favorita y también es uno de mis favoritos o mi favorito creo de esta película. Que también tiene uno de los mejores diseños y su animación también es increíble, impecable. Y yo creo que he mencionado antes que a veces las figuras de acción spoilean algunas cosas. Y bueno esto tampoco no creo que es un spoiler y ya lo han spoileado los juguetes. Es el Spider-Man Hindu y creo que también ha salido en un trailer o en un TV Spot. Y hay una secuencia larga con este personaje que también me gustó mucho. Entonces lo mejor de la película obviamente ya se deben imaginar es la animación, es el arte. Yo creo que cada cuadro de la película puede ser un póster. Los planos, los colores son increíbles. Hay mucha creatividad de por medio en todo eso. Y como mencioné mi personaje favorito el Spider-Punk también tiene una animación increíble. Hasta su guitarra tiene su propia animación que se mueve diferente. Y si para diferentes personajes usan diferentes tipos de animación, 3D, 2D, como el estilo antiguo. Hasta un poco de stop motion también y algunas cositas más que de repente son spoilers. Entonces no vamos a hablar de eso. Pero si la animación es increíble. Y también otro de los villanos que me gustó mucho y si lo hemos visto en el trailer. Y hay hasta juguetes también, hay Funko Pops. Es el buitre que le llaman el buitre medieval. Y su animación está en el estilo de los dibujos de Leonardo da Vinci. Se ve increíble. Y el tal diseño también. Y en verdad yo quiero que saquen una figura de ese personaje. Ahí sí, como dicen, pago capricho. Y también otra información que todo el mundo sabía. Esto no es spoiler. Es que esta es la primera película de dos. Es Across the Spider-Verse Part 1. El final de la película se pone un poco intenso. Que tiene dos giros de tuerca y ahí acaba la película. Entonces te quedas que no, quiero ver más, quiero saber qué va a pasar. Y no, si la película es casi dos horas y media y no se siente. Al mismo tiempo ahí viene como que el problema que yo le he encontrado. El único problemita en verdad para mí con la película. De repente algunas de las secuencias son un poquito largas. Como que han estirado ahí el chicle un poco. Para mí ese es el único problema con la película. De repente que hay algunas escenas muy largas. De ahí no creo que la película es confusa. Alguna gente dice que la película es confusa. Y yo creo que no. El libreto es sólido. Yo creo que tiene una trama sencilla. Y podemos identificar cuál es el conflicto. Y obviamente cada personaje reacciona diferente. Yo creo que sí. De todas maneras la voy a ver de nuevo. Yo sé que hay un montón de easter eggs que no me he dado cuenta. Me está concentrando en la trama principal. En lo que está pasando con Miles. Entonces sí. Yo creo que tienes que ver esta película. Tienes que ver en el cine. Para que la puedas disfrutar más. De esa hermosura de animación. Que ha hecho la gente de Sony. Y la gente de Marvel. Con esta película. Spider-Man Across the Spider-Verse. Entonces como prometí. Vamos a ver todas esas figuras. Así que pasemos al otro ángulo. AQUI. Sin embargo. AQUI. Esta es la grabación. Y él se ve perfecto. Lo que habría hecho la Direc upper held. Unmundo de inglés. Adiós. Otra. Entonces vamos a empezar. Acá. Con el Green Goblin. El duende verde. vamos a empezar acá con el green goblin el duende verde y se ve increíble me encantan todos los detalles que tienen la piel todo lo que es verde y bastante textura relieve y miren ese tremendo esculpido se ve increíble también está bien detallado miren esos dientes esos ojos me gusta mucho también acá su slider aunque no tiene muchos detalles simplemente hay una pintura plateada y la figura con otro accesorio que trae es ahí su pumpkin bomb su bomba calabaza igual no está increíble y ahora acá tenemos al web man y en verdad no sé mucho de este personaje pero la figura se ve increíble con bonitos colores rojos y azul la figura está bien detallada ahí vemos bastantes músculos ahí sus six pack y esos detalles de telas de arañas en el uniforme también se ven muy muy chévere este obviamente es el mismo molde de otros spider mans pero obviamente con diferente color la figura viene ahí con algunos cambios de manos ahí le he puesto sus manos que está tirando sus telas de araña está está muy chévere este spider-man ahora voy a traer acá electro otro villano clásico de spider-man la figura también se ve muy bonita y con colores verdes y amarillos y un gran esculpido del rostro la figura viene ahí con sus cambios de manos con los efectos de su poder de electricidad y en un momento de la película spider-man no way home como que vemos un parecido a este diseño de personaje gran figura también y ahora acá tenemos a otro villano y es el sandman y esta figura me sorprendió mucho trajo varios accesorios cambios de manos cambios de cabeza y podemos ver ahí los detalles hay textura y relieve acá en las dos manos que supuestamente son ahí sus sus brazos sus manos con arena y ahí también el esculpido del rostro ahí como que se está deshaciendo se ve muy muy chévere es un figurón me encanta también las proporciones la pintura y el esculpido y ahora acá tenemos a misterio otro villano y miren su gran diseño me gusta esta parte del uniforme hay textura y relieve acá lo que tienen los brazos también se ve muy muy bacano viene con estos efectos de humo ahí que entran en los pies y su cabeza su casco ahí con la capa salen a ver ahí salió y ahí tiene podemos ver ahí su rostro que está ahí medio verde transparente pero no gran figura también también tiene buenas proporciones el gran esculpido y también me ha gustado la pintura especialmente yo creo en las partes doradas y ahora acá les tengo al escorpión otro villano también se ve muy chévere gran diseño gran esculpido de rostro pero lo más bacán es acá su tremenda cola que tiene ahí esa punta y para clavar a spider man y no también está bien detallada hay bastante relieve y textura por todo el cuerpo y hay algo que mucha gente se ha dado cuenta también es que los villanos de spider man casi la mayoría tiene trajes verdes debe haber ahí alguna teoría o algo por ahí y si ustedes saben déjenme saber en los comentarios pero miren miren este gran figurón también me ha gustado mucho y me ha sorprendido y ahora acá tenemos a lizard el lagarto esta es una de las figuras también que viene con varios accesorios cambios de manos cambios de cabeza viene con su tremenda cola viene ahí con sus tubos de ensayo y todo eso y la figura se ve increíble me gusta mucho la pintura y los detalles en la piel todo lo que es verde hay relieve hay textura esta cabeza trae a la lizard sacando la lengua también está bien detallado la cola también está bien detallada no sé si me hubiera gustado que se pueda sacar el traje no yo creo que está bien está muy bien la figura para lo que es también tiene buenas proporciones pero creo que los mejores es esculpido del rostro y ahora acá tenemos al cyborg spider man no spider woman y la figura también se ve increíble un gran diseño miren ese tremendo brazo metálico que tiene un montón de detalles y textura me gusta y también lo que han hecho en la cabeza y tiene como un ojo biónico tiene su utility belt obviamente el cuerpo es un repintado de otros spider man pero es un gran diseño la figura viene con un cambio de manos ahí cuando está tirando su telaraña y con una telaraña en verdad también está muy chévere este spider man y ahora acá les tengo al spider armor mar one y esta figura es una belleza de pies a cabeza me encanta como brilla ese color metálico me encanta el diseño del personaje las proporciones los detalles en todo el cuerpo toda la parte de metal tiene relieve textura acá las partes de color negro acá como en el muslo hay relieve hay textura la figura viene ahí con cambios de manos y hay con algunas telarañas como accesorios un figurón que si no lo tienes lo recomiendo al 100% y entonces ahora acá tenemos al spider man 2099 y la figura se ve chévere pero está muy delgadita para mi gusto me hubiera gustado que fuera un poco más cuerpón o de repente que tenga las mismas proporciones que por ejemplo acá el spider man armor mar one pero igual la figura está bien detallada en todo el cuerpo vemos musculatura me gusta ahí el diseño de su logo con esa pintura roja y la pintura en sí azul también se ve muy chévere me gusta cómo brilla con la luz viene ahí con su capita está formada y de telas de araña si no me equivoco me gusta que esta figura también venga con cambios de manos pero las que más me gustan son esas manos ahí haciendo garras se ve súper varaz pero personalmente creo que me quedo con la versión de el spider man across the spider bears y ahora acá tengo a una de las mejores figuras que ha abierto o de repente puede ser la mejor y es el venom y se ve increíble me encanta todo todo toda esta figura desde la pintura hasta las proporciones los detalles viene con varios accesorios cambios de manos cambios de cabeza yo decidí dejarle está ahí que tiene la lengua afuera y miren esos tremendos detalles miren esos dientes los detalles de musculatura la pintura y con los detalles de color azul y rojo que lo hacen ver súper súper chévere este es un figurón creo que puede ser el mejor de todas estas que ha abierto el día de hoy y ahora finalmente acá tenemos al reino y también finalmente me dio una excusa para abrir este figurón que desde hace tiempo lo quise abrir pero dije no si los he dejado a nosotros en su caja no puede abrir sólo una pero estoy súper contento de que finalmente lo abrí la figura está bien bien detallada me encanta y el esculpido de este rostro miren ahí esos dientes la figura viene ahí con cambios de manos y también con otra cabeza pero miren ahí los detalles en la espalda en todo el cuerpo en sí y esa bonita pintura y color plomo miren acá los detalles también en las uñas wow buen buen trabajo hecho la gente de marvel legends con este figurón entonces acá tenemos a todos estos personajes de spider-man y la verdad que no sé por qué no los había abierto antes se ven increíbles me han gustado mucho los accesorios los diseños las proporciones la pintura en verdad los recomiendo mucho si aún no los tienen entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima no